Un memorando de cooperación entre el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del Japón y el Ministerio de Salud Pública de Cuba fue firmado en la sede del Minsap. Su objetivo es promover los intercambios en temas como el fortalecimiento de los sistemas de atención primaria de salud, protocolos de cuidados y atención a adultos mayores, investigación y desarrollo, nuevos medicamentos y el enfrentamiento a enfermedades transmisibles y no transmisibles. Por primera vez se firma este memorando de cooperación entre ambas naciones, el cual desempeña un papel significativo de carácter humanitario bajo la pandemia de la COVID-19. Al rubricarlo, el embajador de Japón en Cuba, Fujimora Kahuchiro, reafirmó la voluntad de su nación por consolidar sus nexos en materia de salud. Por su parte, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, destacó que resulta imprescindible la cooperación y el intercambio de experiencias para vencer los retos que la COVID-19 impone a nuestros sistemas de salud. Destacó además las importantes contribuciones de Japón en la compra de equipos y piezas de repuesto para fortalecer las especialidades de anatomía patológica, endoscopía e imaginología, acompañada del correspondiente adiestramiento y capacitación del personal que en ellos operan. El titular de Salud Cubano agradeció el gesto de solidaridad en momentos en que el gobierno de Estados Unidos recrudece el bloqueo contra nuestro país.